Hoy está como muy fuerte Vamos un poco... Ya ¿Qué hice? Hola Para mis futuros fans Estoy aquí con mi colomo Cristo Estamos jugando juntos Este juego que me ha recomendado él Que se llama Está en el título 1979 Revolution Está en Irak Ah bueno, ahí cuentan la historia Ah, espérate, espérate Pausa, pausa Eh... Sí, pues, tiene que ser español Hasta que el otro día un amigo me dijo como Que me debería hacer un canal De ASMR Que la gente gana plata No, 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 puta, no, ya, Chris Chris sein, no, 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 ja, Chris Ah no, 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 ja Me dejaré No sé cuánto dura, ¿no? No sé cuánto dura, ¿no? You must get these to the press immediately. Many people's lives depend on it, including my own. If anything should happen to me, you must trust Bibi. I'm worried that our darkest days are still ahead of us. Here. Do you remember what I said when I first joined the revolution? That it's better to die fighting for freedom than to live a prisoner. Bibi, what's going on? Quick, grab the plants. We need to go now. Okay. Okay, where is it? Reza, what are you doing? Okay, where are you going? A lot of work is going on. A lot of work is going on. Find it, find it! Okay, I got it! You know what to do, Reza, John. Okay, okay. What does it mean? Freeze! You want something like this? Come on! Hello! Ah! 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 Ya. Y que esta parte ya la vimos un poco. ¿Qué hacíamos ahora? Porque antes no aceptábamos el té o no fuimos como el pico. Yo igual digo como que no decirle nada. Pero tal vez ser un poco más como civilizado. Es que si no le decís nada es algo... No, no, no. Le acepto el T, pero igual no le digo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Drink. You must be thirsty. Reza, your chai is getting cold. Good. This could be a very unpleasant place. Because here at Evan, we are correcting paths. What? 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 He had to have to be innocent. ¿Qué me hacen a los traidores aquí en la prisión de Evan? ¿Los torturir hasta que hacen una confesión? Pero debes pensar de mí Sé mucho sobre ti, Residua Sé que estás de una familia muy conectada Hay una familia que son loyales a el Shah Y sé de tu hermano Sabak, José Dejadme a mi hermano fuera de esto Sé que en tu vuelta de Alemania Te juntaste a nuestra lucha contra el Shah A pesar de tus deseos de tu familia Pero, ¿qué sabes de mí? ¿Sabes quién soy? Ay, acá se le va la abuela Ay, el diablo Lo veo Mi nombre es Asadullah Lajeverdi Pero ya sabías eso, ¿no? No, porque se le va la abuela cuando decía su nombre No ¿Qué es mi nombre? Voy, háblele a mi papá, porfa Ah, idiota Lajeverdi Lajeverdi Eresa ¿Por qué no puedes mostrarme la decencia de recordar mi nombre? Mi nombre es Asadullah Lajeverdi Pero aquí, en el Espíritu ¡Sí! ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué hijo? ¿Quién era? Dijo algo de carabinero ¡Oh! ¡Wow! ¡Es como que abrió la puerta de mi virus! ¿Qué? Me llame Hajar Ahora, ¿qué es mi nombre? Ah... Rechaza ya, filo No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Haj! ¡Haj! ¿Sí? ¡Ah! Pero yo creo que me iba a morir Si no se lo decía ¡Ah! 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 Llegando! ¡Ah! Oigan, si gana mi poloro en Twitch ¡No mentira! ¡en YouTube! ¿Te acuerdas? ¡Me acuerdo! Nos encontramos los planos para bombar los caballeros de la revolución No sé nada de los planos. Mira, soy solo un fotógrafo ¿Sabes lo que es esto? Claro que no. Un caballero como tú Has never had a use for a cattle prod Until now It takes about 400 milliambs to stop a human heart We don't want that, not yet anyway But 25 milliambs? That burns you from the inside It could damage an organ if I'm not careful But you have been such a good guest This might not be necessary In a clear voice for the machine Give us all the information about your collaborators And the details of your next target Let's start with your friends Babak Azaban Who is he? Where can we find him? Is he the one who recruited you? Was he the mastermind behind the attacks in March? Let's go Go back Go back Go back Go back But I'm not sure I feel like that the last time I was the doctor... Or no? Estoy segura, como que me morí. He jugado como hasta... Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver mi streaming. Voy a almorzar.